Música Mi pasión, pasión, este amor, que yo siento por ti, que algún día se terminará, y te darás cuenta, ya verás, hoy te darás, tú te darás unidad, y te darás un apoyo a ti, tú sabes mi, mi felicidad, mi corazón Música 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 Este amor, que yo siento por ti mujer, que su día se terminará, y te darás cuenta, ya verás, y sabrás, que la vida me enseñe a hoy, De verdad, sin reservar, pero roja